Maestras y maestros Maestras y maestros, el día de hoy queremos agradecerles por la gran labor que realizan. Sabemos que este es un trabajo de tiempo completo, ya que no se limita únicamente el horario de clases, sino que tienen que dedicar horas extras a la calificación de tareas, revisión de proyectos, asesorías, entre otras cosas. De un día para el otro el mundo cambió y todo lo que estábamos acostumbrados se paralizó. Entonces nos vimos obligados a buscar nuevas alternativas y hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Y ustedes como maestros y maestras han sido fundamentales para que sigamos avanzando como sociedad. A esa maestra que antes nos decía, la tecnología y yo no funcionamos juntos, y que ha tenido que aprender a utilizar las plataformas digitales para darnos la clase, gracias. A ese profesor que jamás se imagina utilizando una cámara web y ahora es experto en videollamadas, gracias. A ese profesor, profesora, que busca el espacio más limpio y silencioso en toda su casa para que absolutamente nadie interrumpa su clase, gracias. A ese maestro que ha buscado recursos extra para nutrir el conocimiento adquirido, gracias. A esa maestra que ha buscado los espacios para platicar con sus alumnos y saber cómo se encuentran para apoyarlos en algo, gracias. Infinitas gracias a todos y todas ustedes que día con día nos han demostrado la gran capacidad que tenemos como seres humanos para reinventarnos y encontrar nuevas alternativas. Sabemos que no ha sido fácil y que nos queda un largo camino por recorrer, pero también sabemos que cuando todo esto termine y regresemos a la normalidad, habremos adquirido grandes aprendizajes que nos continuarán ayudando en nuestra vida futura. Este 2020, ustedes han marcado la historia del mundo, pero sobre todo, el camino de cada uno de nosotros. Y dentro de muchos años, seguiremos recordándolos por ser un elemento clave en toda esta experiencia. Sigamos juntos sacándole el mayor provecho. Gracias. Gracias.